Mis queridas amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en el podcast de Contra Cultura. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes aquí, con toda esta audiencia que sigue el programa, que tiene buenos comentarios, hartos likes también para el programa. Todo eso se agradece. Quiero partir contándoles hoy día que esto no ha sido un programa fácil, lo que van a escuchar el día de hoy. Al final del programa se van a dar cuenta por qué. He estado investigando para hacer este programa, tratando de buscar personas, opiniones, visiones que vayan hacia un consenso, que vayan buscando aquellos espacios que realmente nos están faltando y traten de rellenar esas hendiduras y esas fisuras que hay en el tejido social para poder aportar con acciones concretas. Pero acciones concretas que vayan más allá de una postura ideológica, acciones concretas que vayan más allá de causar la división de las personas y acciones concretas que vayan más allá de gobernar en base al miedo. Bueno, me he dado cuenta a medida que he ido investigando este tema, tratando de buscar opiniones y no estoy diciendo que no las haya. Tiene que haber mucha gente muy sabia allá afuera que está entendiendo realmente lo que está pasando aquí en el fondo. Pero es realmente difícil encontrar información, porque si me meto a los resultados de búsqueda tratando de poner algunas de las palabras claves para poder encontrar ciertas opiniones, cierto contenido, bueno, se hace absolutamente imposible. Por ejemplo, si trato de buscar términos como Big Picture, por ejemplo, el gran panorama, el conciencia humana, el desarrollo de la conciencia humana, soluciones para el problema humano y cosas de ese estilo. Por ejemplo, he tratado muchísimas, por ejemplo, el poder de la raza humana, todo ese tipo de conceptos está siendo tremendamente difícil encontrar autores que no estén ideologizados, porque para todo esto las soluciones que encuentro en línea son el cambio climático, son el tema del coronavirus, el tema de las diferencias raciales. Entonces, cuando hablamos del poder de la raza humana, incluso se hacen menciones, muchas menciones con temas que tienen que ver con el racismo y todo este tipo de cosas. Bueno, ustedes están entendiendo a estas alturas que solamente lo que encuentro en los resultados de búsqueda y he tratado en diferentes buscadores en DuckDuckGo, en Google, he tratado en Startpage, he tratado en varios buscadores. No es un tema de estar solamente en uno. Y lo que voy encontrando progresivamente es solamente literatura que hace alusión a una agenda ideológica, una agenda ideológica que tiene planes muy definidos y que por lo demás está causando un daño tremendo a la raza humana como tal. Ese daño es porque está dividiendo a las personas, está creando conflictos donde no lo sabía, está buscando explotar además esos conflictos para llevar a cabo una propia agenda. Lo más demoníaca de todo esto, porque no existe otra palabra para poder poder graficar esto, es el lenguaje, esa lengua ponzoñosa que hay detrás de todo este discurso buenista. Esto de hacerse los defensores de la verdad, los salvadores del planeta, cuando sabemos que ninguno de ellos no trabaja si no es por un sueldo y un muy buen sueldo. Pero me quiero alejar un poco de la ideología y quiero conducir este programa hacia otro lugar que estoy seguro que van a poder entenderlo cuando terminemos el programa del día de hoy, porque este es un programa distinto a lo que han escuchado en Contra Cultura. Este es de una manera pegarse un salto, porque necesitamos todos pegarnos ese salto. Vamos a ver de qué se trata todo esto y mucho más después de este pequeño corte comercial. Ya volvemos, quédense muy atentos. Bueno, aquí estamos de vuelta una vez más. Les hablaba de pegarse ese salto. Cuesta muchísimo desprenderse y no estar dispuesto a cambiar de opinión en la vida. Cuesta mucho reconocer los propios errores. Cuesta mucho a veces reconocer que uno mismo ha sido engañado durante mucho tiempo y ha sido también utilizado. Ese ego ahí, esas ganas de saberlo todo, esas ganas de tener la razón, como hay tanta gente que solamente quiere tener la razón. Y eso es una conducta idiota, por decirlo menos. Pero cuesta mucho cambiar el rumbo. Creo que hay que mirar las cosas hoy día y tratar de cambiar ese rumbo, mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Yo he hecho algunas alusiones a eso aquí en el programa y me ha referido que hagamos el ejercicio por un momento de mirar todo el conflicto que vemos actualmente en el planeta Tierra. Pero lo veamos desde la perspectiva del espacio, fuera del planeta, como si estuviéramos flotando en el espacio y contemplando este bello planeta en este cuadrante de la galaxia que está ardiendo en conflictos. Que en vez de los seres humanos tomar un rumbo en conjunto y explotar sus potencialidades, lo que estamos viendo aquí es una división. Es un caos hecho por diseño que nos está conduciendo a la catástrofe y a la aniquilación de la raza como tal. ¿Por qué? Porque todo apunta hacia ese lado. Tenemos una agenda que dice que los seres humanos no son necesarios, que deben ser reemplazados, que tú no eres necesario, por ejemplo. Tenemos una agenda que nos dice que la única manera de combatir el cambio climático es deshaciéndose de los seres humanos, bajando la población, reduciendo la población. Tenemos conflictos raciales que también han sido explotados y hechos por diseño para dividir a las personas los unos en contra de los otros. Tenemos conflictos, tenemos conflictos además de sexos también, conflictos entre el hombre y la mujer, conflictos que también han sido hechos por diseño entre los padres y los hijos, poniendo a un árbitro entre medio que es el Estado y que va a venir a solucionarte absolutamente todos los problemas. Porque, por supuesto, la solución a todo este tipo de problemas, según lo que están diciendo los hombres allá abajo en la tierra, es la esclavización masiva y es el socialismo, esta tecnocracia socialista 5 o 4.0, todo lo que representa justamente esta agenda, los frutos que da esta agenda. Mientras tanto, mientras se suscitan todos estos hechos que podemos ver a través de nuestra ventana en esta nave espacial que estamos flotando arriba de la tierra, vemos que la gente tampoco se da cuenta de lo que está pasando. Está siendo bombardeada por la televisión, está siendo hipnotizada con una serie de panfletería, está siendo hipnotizada además por el miedo, por un miedo a algo que incluso si tuviéramos fe en nuestra propia naturaleza humana y confiáramos en nuestra naturaleza humana como tal, sabríamos que Dios nos preparó o el Creador perfectamente para poder incluso lidiar con este tipo de catástrofes. Pero no, los seres humanos en general se conducen lentamente, hipnotizados hasta hacia este despeñadero, sin querer tampoco tomar conciencia de lo que realmente está pasando, porque es mucho más cómodo, por supuesto, vivir en la ignorancia. Como decía esa cita célebre de la película Matrix, que muchos de ustedes se recordarán, decía Ignorance is bliss, la ignorancia es la dicha. Así que yo quiero sentarme aquí a comerme este tremendo filete, este tremendo steak que tengo aquí y olvidarme y sentir este gusto. Pero prefiero eso a saber lo que realmente está pasando afuera en el mundo. Si multiplicamos este tipo de pensamiento por una masa realmente importante de personas, nos damos cuenta que el futuro es tremendamente incierto por este camino. En vez de ver una construcción de una civilización, en vez de ver gente que en sus potencialidades se junta, se reúne, es capaz de ver sus propios defectos y alabar las virtudes del resto, vemos todo lo contrario. Yo voy a ser bien claro aquí y se darán cuenta ahora por qué estoy diciendo esto. Desde un principio, yo en este canal nunca he caído en este juego. En este juego de la denostación de otras personas por el hecho de pensar diferente. A lo más hago críticas a una agenda concreta y puedo criticar a ciertas personas que son personajes públicos. Pero aún así me centro más en las ideas tóxicas y en la filosofía tóxica que conduce todo esto. Porque este juego macabro de ir unos en contra de los otros, lo que finalmente termina por hacer es privar a las personas con una verdadera superioridad moral, personas que están por la paz, por el entendimiento, por la razón, en momentos tan conflictivos, es ponerlos al mismo nivel. O sea, privarlos de su herramienta más valiosa de defensa, que es justamente la superioridad moral, por el hecho de que no están con esa masa enardecida, que quiere sangre, que quiere que al otro se le condene, que quiere que la otra persona sea castigada, etc. Es una sed de venganza. Esa sed de venganza, deberían hablar más los psicólogos de esto, esta sed de venganza viene solamente de la inoculación del odio. De la inoculación de conflictos, de divisiones, que son convenientemente explotados, por supuesto, para conducir el mundo a los destinos que muchos tienen preparados. Así que este... Si podemos ver la tierra desde esa perspectiva, si podemos ver a la raza humana desde esa perspectiva, nos vamos a dar cuenta que tenemos absolutamente todo por delante. Que además somos libres en este planeta, que es un planeta muy especial en este cuadrante de la galaxia, que lamentablemente la gente tampoco valora. La gente no tiene conciencia, porque te han hecho creer de alguna manera que no importa el lugar donde vives, donde pisas, porque eso te hace desconectarte de la fuente, que es el universo, el creador, y que realmente le da un misterio, le da un... una dimensión de misterio a la vida que nosotros realmente estamos viviendo. Me refiero a que somos seres que nacimos de alguna manera en un planeta lleno de maravillas, de recursos maravillosos. Y todos esos recursos nos ofrecen la posibilidad de disfrutar desde lo que es la belleza de una rosa, el sabor increíble de lo que es, por ejemplo, un pedazo de carne, lo que es bañarse en las aguas, de estos ríos, de estos lagos, de estos mares que hay en este planeta tan increíble. Nos han hecho desconectarnos de esa fuente y no darnos cuenta de que somos seres que vivimos en una esfera que flota en medio del espacio. Es un tema no menor. Todo es una distracción de alguna manera que apunta a que la gente no se dé cuenta de cuál realmente es su potencial. Ese potencial que si la gente se juntara, ese potencial que si es que la gente tuviera el coraje, la valentía, la determinación para poder cambiar el rumbo, porque una persona que se está haciendo daño a sí misma se da cuenta de alguna manera que si no cambia ese rumbo, lo va a conducir evidentemente a la muerte. Tan pocos discursos como estos hay hoy en día. Y es tan difícil encontrarlos, como les decía, en línea. Por eso me ha costado preparar tanto este programa y después dije, bueno, ¿sabes qué? Si tú tienes la idea clara, dilo tú. No uses ningún tipo de pauta. Pero eso es lo que yo pienso. Hay gente que ve esto simplemente como un problema político. Hay otras personas que incluso ven ciertas sectas metidas en cierto tipo de cosas. Yo lo veo como un conflicto mucho más allá. Esta gente que cree que yo pienso de esa manera no me conoce ni siquiera un ápice. Lo que yo creo y he tratado de decir en varios videos acá es que esto va mucho más allá de un tema de una secta específica, de un grupo específico de personas y que esto ya obedece a lo que se llama de alguna manera alguien tiene interés en tomar el control del planeta. Ese control del planeta no es por fuerzas terrestres. Y eso es lo que yo creo en el fondo. Porque si miramos todo lo que está pasando hoy en día desde la esfera espacial nos vamos a dar cuenta cuando estemos en esa altura nos vamos a dar cuenta que esto es un conflicto cósmico. Hay un interés en despoblar el planeta Tierra, en terraformar el planeta Tierra, en cambiar la atmósfera. Todo de eso se trata al final la agenda del cambio climático. Es una agenda de despoblación. La agenda 2030 también es una agenda de despoblación. Y hay muchos títeres aquí mismo, nuestro propio planeta, que están siendo usados para concretar esos fines. Si ustedes vuelven a mirar este conflicto no desde la esfera de la calle con ese hedor, ese hedor a excremento humano, ese hedor a todo lo malo que puede emanar un ser humano. Me refiero no solamente a las cosas, a los desechos biológicos, sino también a una serie de conductas, pensamientos, cosas que nos terminan haciendo daño y que hoy por hoy el planeta está lleno de ese tipo de energías, dando vuelta ahí, de ese tipo de olores. Esto no es sano de ninguna manera. Y creo que ya lo he dicho varias veces, lo hemos repetido varias veces. El punto está en cuántas personas realmente más allá de todo este discurso de el poder, por ejemplo, que puede tener la raza humana de, no sé, el ser humano versus los supercomputadores. Todas estas discusiones que se están dando ahora, estas discusiones que hay sobre las razas humanas. como Stephen Hawking, por ejemplo, decía que la inteligencia artificial podría terminar con la humanidad. Las definiciones de las razas. ¿Por qué les leo todo esto? Porque son simplemente resultados de las posibilidades, por ejemplo, de la, de, de hacer ingeniería genética en seres humanos. todos estos son resultados de búsqueda cuando yo trato de buscar por cosas tan simples como buscar una idea, una opinión que junte a las personas en vez de dividirlas. Si volvemos a salir un poco y volvemos a mirar las cosas desde afuera, nos vamos a dar cuenta que somos o muy estúpidos o le están echando algo al agua. Es una manera de decirlo porque no es posible o a lo mejor sí es posible que nos estemos autodestruyendo de esta manera. No lo sabemos porque la raza humana nunca ha pasado por este proceso de autodestrucción y no me cabe ninguna duda que ahí afuera en algún otro cuadrante o lugar de esta galaxia o de otras galaxias donde habrán otras culturas, otros planetas que albergan la vida en formas similares a algún tipo de humanoide, algo por el estilo. Bueno, no me cabe la menor duda de que también se habrán autodestruido muchas de ellas en su camino hacia la evolución, lo que ellos entendían de alguna manera como evolución. creo que cuando analizamos las cosas desde esta perspectiva donde no hay ningún tipo de ideología si ustedes se fijan más que la observación pura del universo del espacio y del precioso lugar que lo estamos convirtiendo en un basurero y todo esto con la excusa por supuesto de proteger el medio ambiente. todas estas hipocresías que vemos porque cada vez hay más basura, cada vez hay más daño al planeta a medida que se han implementado estas agendas porque de alguna manera conviene que haya ese daño al planeta porque así yo puedo utilizar el alarmismo y empezar a reinar con el miedo de lo que se trata ahora. Estamos siendo gobernados por gente que no está transmitiendo la esperanza por gente que no entiende el potencial del espíritu humano o quizás lo entiende también que por eso mismo están empeñados en destruirlo. Mucho más allá de cualquier división política o de querer echarle la culpa a cualquier grupo específico han dado un video ahí circulando que decía incluso una estupidez tan grande como que yo no mencionaba al sionismo como uno de los responsables de todo esto. Bueno, yo nunca he creído que el sionismo yo soy más de la escuela de William Cooper que él decía muy sabiamente y explicaba cómo eran distintos grupos que tenían objetivos en común y dentro de los sionistas había muchos apátridas y que por eso había tantos sionistas también metidos en toda esta historia porque muchos eran realmente apátridas por una cosa de convencimiento personal y eso lo vemos no solamente en grupos de gente sionista sino que gente que tiene grupos de intereses especiales en todo este tipo de cosas. Así que yo sigo siendo de la idea y nada me va a sacar de la idea porque a medida que más voy estudiando esto me doy cuenta que esto no es un tema político como mucha gente lo quiere hacer ver sabemos que esto es una guerra espiritual y en la guerra espiritual más allá de los nombres que le podamos otorgar a ciertos grupos existe lo que se llama el bien y el mal las fuerzas del bien y las fuerzas del mal así que da lo mismo cuál sea tu tu tercer nombre o tu apellido a este respecto o cuál sea tu ideología porque cuando se va a atacar un enemigo mientras más gente se une a esa causa más fácil va a ser derrotarlo sobre todo lo que estamos viendo hoy día que obedece occidente de alguna manera se está cortando la garganta solo y eso obedece también a una estrategia de lo que se llama la muerte por mil cortes donde te inundan de conflictos te inundan de problemas y la gente pierde la capacidad de darse cuenta de poder salvarse porque no sabe qué herida tiene que tapar primero si todas están sangrando muchísimo y eso es lo que estamos viendo en distintos países el consuelo de todo esto es que de alguna manera la gente que se da cuenta de esto ya ha ganado una gran batalla a pesar de que todo el futuro se ve bastante oscuro pero no olviden nunca que para ver la luz hay que atravesar toda la oscuridad yo hasta el día de hoy no he visto nunca que toda esta gente que hace realmente el mal no lo no lo haya apagado de alguna manera muchos de ellos lo hacen en vida y otros eso requiere bastante paciencia y por supuesto no tomar venganza para poder disfrutar de lo que se llama la justicia cuando de alguna manera es bastante sabio eso de dejar que las cosas pasen aquel que haga el mal que se ensucie solo que se ensucie solo porque toda acción trae una reacción eso también es física física del universo leyes cósmicas toda acción trae una reacción y por consecuencia quienes están empujando todo esto están tratando de alguna manera de utilizar la tecnología para poder salirse de este espectro este espectro que es regido por las leyes las leyes cósmicas eso es lo que pretenden hacer muy sensato ese argumento que dio Steve Quile creo que es Steve Quile hace algún tiempo atrás y dijo bueno eso es lo que están haciendo por eso toda esta agenda transhumanista esto en el fondo es para ellos es para una élite te están vendiendo esto como un gran beneficio para el resto de las personas pero sabemos que para poder acceder a este tipo de cosas van a requerir una gran cantidad de dinero así como para por seguir según como lo están planteando ellos lo mismo el tema de la dieta para seguir con una dieta ellos no van a tener ningún problema en comer carne por ejemplo y todo ese tipo de cosas pero la plebe al pueblo los señores feudales simplemente les van a hacer comer langostas y ustedes mismos han visto que el señor Gates ya está llamando abiertamente a consumir carne que es hecha prácticamente en laboratorio como si esto fuera algo sano o sea acá hay un nivel de experimentación de científicos locos y otros que son completamente pseudo científicos porque no puede ser ahí tú ves la locura de este mundo una persona que ni siquiera fue capaz de lidiar con los propios virus dentro de sus computadoras hoy día es el genio y que además está haciendo una tremenda fortuna y haciendo un tremendo lobby con todo este tema de promover esta agenda tal como es entre otras cosas también como esto es un conflicto de carácter cósmico quiere también empezar a tapar el sol y tiene un proyecto bastante ambicioso para para esos fines entonces estamos viendo una élite que viene avisando hace mucho tiempo lo que está haciendo porque es un tema también de karma el no hacerlo y de alguna manera ellos están conscientes de que existe esta ley cósmica que juega en contra de ellos estos principios de acción y reacción si haces el mal el mal el mal bueno vas a tener tu recompensa y de alguna manera vienen avisando todo esto que están haciendo creo yo para poder justamente decir escapar a esa condena como diciendo yo avisé que esto iba a ser así no fue oculto a pesar de que prácticamente nadie lo haya visto y sabemos la reacción inmediata cuando esto se ve y la gente se da cuenta esto es una teoría de conspiración el mismo término que utilizaron para justamente ocultar el asesinato de John F. Kennedy el asesinato de Bobby Kennedy también todo esto es el término preferido de las agencias de desinformación y es por eso que toda esta gente que propaga estos rumores estas teorías también de conspiración cuando son teorías no cuando hay hechos porque están las teorías y los hechos de conspiración también terminan haciendo un tremendo daño y terminan siendo parte del problema de alguna manera porque se nutren también y mantienen viva esa cosa de la teoría de conspiración que les es tan conveniente para poder ocultar la realidad bueno todo esto está pasando mientras observamos desde nuestra ventanita en esta nave que flota sobre la tierra en medio del espacio nos podemos dar cuenta cuán ignorante es la raza humana nos podemos dar cuenta que poca valoración tenemos de nosotros mismos de nuestras capacidades que poca valoración y que poco amor propio tenemos por aquellos que nos rodean cuando Jesús dijo ama a tu prójimo como a ti mismo creo que se podría haber referido exactamente a la fórmula para que no se desatara lo que se está desatando hoy día si la gente tuviera solamente esa empatía ese respeto esa conciencia de que somos todos seres interconectados no estaría de ninguna manera sucediendo lo que está sucediendo el día de hoy y eso no solamente involucra el respeto y el amor por el resto de las personas sino que también el respeto y el amor y el cuidado por el espacio de tierra donde nos guste o no nos tocó nacer es como cuidar de tu jardín hay algunos jardines que se llaman patria por ejemplo y que si caen sus fronteras vamos a terminar siendo una especie de lo que lo que decía un arquitecto un urbanista el otro día que les comenté en un programa una especie de Frankenstein una cultura completamente permeable sin identidad sin absolutamente nada completamente manejable llena de problemas de enfermedades también porque esto es un tema de salud pública finalmente y una y mil cosas más que podemos ver así que todo lo que está pasando hoy en día de alguna manera y esta es la reflexión que tengo con este programa está pasando porque no nos atrevemos o no hemos sido lo suficientemente duros con no permitir que destruyan nuestra convivencia nuestro tejido social ese tejido social es algo natural en la raza humana porque somos seres gregarios el creador nos hizo para habitar este planeta y al ser seres gregarios tenemos la obligación de mejorar nuestra convivencia no solo practicarla sino que como tenemos una inteligencia tenemos que mejorarla ahora cualquier tipo de acción que se dirija en contra de esto evidentemente está llamando al caos creo que he sido bastante claro creo que una manera fácil de explicar a pesar de que esto es tan complicado por eso me ha costado tanto hacer este programa pero una manera fácil de explicar lo que está sucediendo es ver que estamos fallando y puedes estar fallando teniendo la ideología que tú tengas porque eso no importa lo que importa son los resultados es el día a día es con qué te estás comprometiendo te estás comprometiendo con seguir generando el caos porque las fuerzas del mal lo que quieren justamente es eso o te estás comprometiendo con mantener firme y sólido lo que tienes hasta ahora y que ha demostrado antes de que llegara este caos que funcionaba al menos de manera de manera armónica porque me refiero a esto que la cantidad de violencia que nosotros vemos hoy día en la calle la cantidad de violencia que vemos por redes sociales por ejemplo en plataformas como twitter cuando uno empieza a leer los comentarios bueno ese tipo de toxicidad al participar también de ese debate tratando de denostar a la otra persona sea con la opinión que sean bueno estamos contribuyendo y poniendo un granito más de arena a generar el caos los conflictos son múltiples las aristas son múltiples y creo que por eso esto plantea un desafío tan grande que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos vivido antes yo creo que la única gente que aquí va a salir triunfante de todo esto es la gente que no dé su brazo a torcer y que ahora haga una raya en el suelo hable también con la gente que puede hablar con su familia con sus redes de influencia se junte a lo mejor con sus vecinos y plantee las cosas tal como son hoy día estamos todos en peligro porque esta situación que no se frenó a tiempo ¿por qué? porque no se detectó a tiempo no se quiso ver a tiempo las personas que advirtieron de esto eran vistos como unos ultraconservadores o personas como se llama de tal o cual tendencia confundiendo las cosas pero la gente no se dio cuenta que podía ser un beneficio común el hecho de unirse para parar este tipo de cosas a tiempo que no siguieran avanzando pero aquí la tolerancia ha sido muchísima y ha llegado a un punto en que la gente ya está empezando a decir no solamente esto no es normal sino que esta persona ha perdido completamente la razón tenemos políticos que nos están conduciendo hacia el suicidio colectivo hacia una guerra civil esa es gente que ha perdido la razón y que siguen inoculando el odio tenemos medios de comunicación que irresponsablemente también están llamando a hacer exactamente lo mismo generar caos generar conflicto invadir a los países con problemas y si no hay esos problemas inventarlos traerlos importarlos sea del origen que sea estamos teniendo un problema con leer la realidad y ver las cosas más allá de nuestra importancia personal si se quiere más allá de nuestro ego más allá de nuestro deseo o anhelo de querer tener la razón de algo yo creo que uno siempre tiene que estar dispuesto a cambiar de opinión porque como decía Rimbaud el poeta francés hay que ser absolutamente modernos creo hoy día que la verdadera gente moderna hoy día hablamos con Miclos Lucas del otro día y salió un término ahí naturalista quizás somos naturalistas le decía yo es un nombre que podría haber por ejemplo no estoy diciendo que sea eso pero me refiero que es importante reconocer y no perder de vista lo que nos rodea nuestra propia naturaleza nuestra propia esencia es ahí donde vamos a encontrar y donde vamos a poder avanzar hacia un destino pero ese destino no está desligado de las personas que tenemos al lado porque somos una conciencia y no tenemos que olvidarnos de eso así como los minerales así como las plantas así como los planetas también están unidos en una suerte de armonía porque por eso existen por eso se pueden relacionar entre ellos nosotros también y lo que estamos perdiendo de vista aquí es eso que parte de lo que hay en mí también está en ti y parte de lo que está en ti también está en mí somos hechos de la misma sustancia y tenemos mucho más en común de aquello que nos divide creo que es tiempo en empezar a pensar en eso y empezar a ser absolutamente tajante con toda esta gente que está promoviendo el miedo que está promoviendo la corrupción que está permitiendo que se instale un clima de odio y de violencia con la justificación que sea no es justificable bajo ningún punto de vista hacer la guerra entre hermanos bueno espero que haber sido claro en el programa del día de hoy no ha sido un programa fácil hace tiempo quería grabar un programa como este estoy con un proyecto además de poder hacer un programa que no sé qué les parece la idea hacer un programa en una fogata también para salir un poco del tema del estudio escuchar un poco más de los ruidos que hay afuera y sería interesante a lo mejor ponerle un nombre a ese programa y hacer ese programa cada cierto tiempo a lo mejor con algún invitado o simplemente una reflexión en las fogatas podría ser también un live stream cuando mejore algunos aspectos técnicos pero creo que sería nos hace falta una cosa es dar las las noticias una cosa es decir lo que está pasando pero también la gente siempre se preocupa de y dice bueno cuáles son las soluciones yo creo que la primera solución es darnos cuenta de que todos hemos sido engañados y que el único camino correcto aquí es tratar de volver a a unirnos en la medida que sea posible no todo el mundo evidentemente va a querer porque hay gente que realmente está caminando en la senda del suicidio con estas conductas autodestructivas y que también le hacen daño a los demás están caminando directamente hacia esa senda y esa gente yo creo que si no entendió ya en este tiempo con todo lo que estamos pasando es muy difícil que entienda hay gente que es como cuando va al salvavidas y trata de salvar al otro y el otro reacciona de mala manera y trata de hundirlo es exactamente lo mismo pero sí creo que hay mucha gente que podría hacer historia no permitiendo que se cumpla con el objetivo de destruir nuestra raza como tal nuestra humanidad nuestra nuestro ADN nuestra biología humana y justamente no permitir que destruyan tampoco nuestra convivencia y nuestro tejido social que sin duda ese es el objetivo así que cada uno sabrá lo que tiene que hacer cómo va a reforzar esas redes en la medida que se pueda también porque muchísima gente dice bueno yo he hablado con tal y tal persona y la gente no quiere entender es evidente y eso hasta cierto punto no puedes hacer nada respecto a eso no puedes hacer absolutamente nada respecto a eso porque tenemos libre albedrío y somos seres libres cada uno puede elegir eso todavía somos seres libres dentro de nuestra conciencia aunque nos hagan creer que no pero ya ustedes se darán cuenta de se van a llevar grandes sorpresas con esto yo se lo se los aseguro bueno espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy quédense atentos aquí en el canal más novedades más noticias aquí en Contra Cultura nos vemos en un próximo programa si te gustó dale like esto ha sido Contra Cultura nos vemos en un próximo video hasta la próxima un próximo programa un próximo programa